Música Hey chavales, puf, siento el retraso, me he entretenido en el bareto tomándome un coffee con unas colegas Bueno, con el nuevo tema de hoy os voy a jorobar algo menos que con el anterior, porque no es nada chungo, así que quitar esos caretos, no tiene intrígulis ninguna ¿Sí? Profesor, ¿está usted bien? Claro, tío Tranquilidad, que no me he vuelto loco Aún En este vídeo me toca hablarte de la variación diafásica o situacional, la que se da, ¿recuerdas? dentro de nosotros Pero evidentemente no de este modo Con toda seguridad te habrás dado cuenta de que no hablamos de la misma forma en todas las situaciones comunicativas Por ejemplo, usamos un lenguaje más desenfadado cuando nos encontramos entre personas de confianza Mientras que nuestro lenguaje tiende a ser mucho más cuidado cuando se da la situación evidentemente contraria Es decir, escogemos entre las distintas opciones que nos ofrece nuestra lengua, nuestro código En función del contexto o de la situación comunicativa, pues hay palabras, estructuras sintácticas Conectores del discurso, etcétera Que son más normales, más lógicos, más esperables incluso En unos contextos que en otros En pocas palabras, tú eliges unas palabras u otras Según la situación comunicativa Disculpen, en suma o como conclusión, usted opta por unos vocabulos u otros Teniendo presente la situación comunicativa ¿Pero qué dices? La selección de elementos lingüísticos que realizamos al hablar Teniendo en cuenta el contexto o situación comunicativa Se llama registro Registros hay dos Formal y coloquial, también informal Pero evidentemente no son dos categorías absolutas Sino que más bien es una escala en la que nos podemos mover Como un termómetro de registro Que va de un registro hiperformal a la mayor coloquialidad posible Escogemos ser formales en situaciones comunicativas En que se exija de nosotros un lenguaje más cuidado, más selecto En cambio, elegimos ser coloquiales cuando nuestros interlocutores Nos generan confianza, cercanía, familiaridad Y he dicho bien, escogemos, elegimos Porque la variedad viafásica está dentro de nosotros Y vale, que no en ese sentido Con esto quiero decir que es la única variedad que no viene impuesta desde fuera Por la zona en que vivimos o por la educación que hayamos recibido, por ejemplo Sino que es una elección propia A partir de la situación comunicativa, sí Pero cada uno de nosotros dispone de ambas opciones La formal y la coloquial Y puedes escoger entre una y otra O debería disponer de ellas Ser coloquial es fácil, pero ser formal también Siempre digo que esa es una de las principales razones por las que se enseña lengua en la escuela Para propiciar que todos los hablantes puedan comunicarse usando también ese registro más elaborado Pero ahora bien, ¿qué factores son los que nos hacen comunicarnos utilizando un registro u otro? Por supuesto, el perfil de nuestro interlocutor Su edad, su profesión, su nivel sociocultural No le hablaremos de igual forma a un monarca, por ejemplo, que como le hablaríamos a un niño También influye el ambiente o ámbito de la interacción social Que puede ser profesional, académico, familiar, entre otros muchos posibles Por supuesto, como profesor, mi registro tiende a ser más formal cuando estoy dando clase O durante una ponencia especializada sobre mi materia Mientras que no lo soy en absoluto cuando me encuentro con mi familia o con mis amigos En tercer lugar, también influye el canal, si es oral o escrito Cuando escribimos, tendemos a ser más formales que cuando hablamos de forma oral En este último caso, al ser una producción espontánea En la que vamos diciendo lo que pensamos conforme lo pensamos Nos resulta más difícil normalmente optar por un código más elaborado Además, podemos matizar nuestro contenido con los gestos Nuestro receptor nos puede, además, pedir aclaraciones y todo este tipo de cosas De forma que es más probable que este no tenga problemas a la hora de entendernos Esto no ocurre cuando escribimos Por lo que nuestro esfuerzo aquí, además, tiene que ser mayor En cualquier caso, hay que poner en cuarentena todo lo que te estoy diciendo Porque hay que observar con lupa todos los casos Por ejemplo, el canal es escrito cuando nos comunicamos a través de una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp Pero nuestras conversaciones aquí no son formales en absoluto Más bien, todo lo contrario Asimismo, un discurso en el paraninfo de la universidad podrá transmitirse de forma oral Pero se habrá elaborado empleando un registro verdaderamente formal En este último ejemplo, esto posiblemente se deba al cuarto factor La existencia de unilateralidad frente a la bilateralidad Recordarás que la unilateralidad se daba en aquellos actos comunicativos En que el emisor y el receptor no intercambiaban sus papeles Mientras que los bilaterales eran aquellos en los que el receptor intervenía convirtiéndose en receptor, ¿verdad? Pues bien, de esta forma, los actos en que actuamos como únicos emisores Tienden a ser más formales que aquellos en que dialogamos con otros Pero siempre por regla general Y por último, otro factor que influye notablemente a la hora de optar por el registro Es el tema del que trata nuestro mensaje No me cabe la menor duda de que tenderemos a ser más formales Si hablamos, qué sé, de mecánica cuántica Que si hablamos, por ejemplo, de fútbol Recapitulemos La variación diafásica nos permite escoger que nuestros mensajes sean más coloquiales o formales Siempre en función de la situación comunicativa Por lo que hay que fijarse en factores como el perfil de nuestro receptor El ámbito de interacción social El canal La unilateralidad O la bilateralidad Y el tema Pero tranqui colega Que ninguna de estas cosas se nos pasa por la chaveta cuando estamos hablando Todo ocurre de forma espontánea Este tío está flipado Pues bien, eso es todo por este vídeo Espero que lo hayas aprovechado, que te haya servido Y ya sabes, si algo no te ha quedado suficientemente claro Vuelvelo a ver Nos vemos en clase